Muy importante porque todo el tema de la corrupción, de la justicia, de la burocratización, de la modernización del Estado ha sido tratado a profundidad. Y creo que por primera vez en muchos casos es que veo una articulación interesante ante el Estado. Ya había ministros, presidente del Poder Judicial, el Contralor, ex-ministros del Interior, actores empresariales muy importantes.